Hola, nuestra próxima presentación será del Dr. Orona. El Dr. Joel Orona es un Chiricahua y Lipan Apache con un doctorado en Psicología. Ha aplicado su formación profesional en Educación, Psicología y Servicios Humanos, centrándose principalmente en los indios americanos y otras poblaciones indígenas. A nivel nacional, el Dr. Orona ha dado conferencias en varios colegios y universidades en los Estados Unidos. Ha trabajado con organizaciones, el gobierno federal y las comunidades tribales y ha aparecido en radio y televisión. También se desempeñó como líder de equipo bajo la administración del presidente Clinton en un proyecto para el secretario de Asuntos Indios. A nivel internacional, sus servicios incluyeron educación y desarrollo socioeconómico con organizaciones de Canadá, México, América Central y del Sur y el Este de África. El Dr. Orona, como miembro de la fe Baha'i por más de 40 años, se ha desempeñado como codirector en el Instituto Baha'i de los Nativos Americanos, cerca de la Reserva Navajo. Antes de eso, sirvió en el Centro Nacional Baha'i en los Estados Unidos como coordinador de las escuelas e institutos y como director del instituto, inspirado por la fe Baha'i y nombrado Instituto Educativo Black Hawk en Chicago. El Dr. Orona es reconocido a nivel nacional como flautista indígena norteamericana y narrador de historias tradicionales indias americanas para todas edades. También es escritor de poesía, canciones y cuentos. Actualmente, espera salir un libro de poesías esta primavera 2021 titulado Los Indios de América, Antes, Ahora y Siempre. Vamos a empezar con una oración y después a la presentación del doctor. Esta es una oración de la unidad. Oh mi Dios, oh mi Dios, una de los corazones de tus siervos y revelales su gran propósito. Que puedan ellos seguir tus mandamientos y atenerse a tu ley. Oh Dios, no les abandones a sí mismo, sino guías sus pasos con la luz de tu conocimiento y animas sus corazones con tu amor. Verdaderamente tú eres su ayuda y su Señor. Baha'u'llá. Hola, estimados amigos. Y gracias por su interés en mi charla este día. Yo soy Joel Orona. Y me dirijo a ustedes desde Chandler, Arizona, suburbio de la ciudad aquí en Phoenix, Arizona, de los Estados Unidos. Brevemente, mi trabajo y carrera ha sido asesoramiento psicológico y educativo. Más bien entre nuestras comunidades indígenas norteamericanas. Por esa vena, tengo también que mencionar mi ascendencia como indio norteamericano del tribo Apache Chiricahua. Y como una persona en la mezcla de la multitud de tantos otros pueblos diversos. Además, por la geografía del sudoeste de los Estados Unidos, nuestra idioma secundaria como indígenas fue y es español. Por lo tanto, un poco coloquial, pero por sí más bien estudiado. Mi charla de hoy es titulada Ideales y acciones ahora y más allá, con un enfoque en la gran urgencia de este día. Y con el espero en los próximos 35 a 40 minutos que tengo con dirigirme a ustedes, propongo sentar las bases sobre la importancia de la unidad nuestra en relación de nuestras acciones más elementales, sino mutuas en crear un reforme en la orden social que libra los efectos perniciosos del racismo, la injusticia y todas otras condiciones graves tanto como el pandémico que nos aplique en este día. Y más, entender cómo estos afectan no solo a nuestras comunidades, sino a la etapa global más grande en todas sus interrelaciones. Ahora, entonces, los conceptos, ideas y principios que he incorporado en esta charla vienen no menos de esas urgencias que enfrentamos este día. Y además, las oportunidades a las oportunidades a las oportunidades a las que nos dirige la Casa Universal de Justicia. Y mi creencia personal y convicciones como miembro de la Fe Baha'i y el concepto de ciudadanos del mundo que hemos adoptado. Que es como comúnmente nos vemos, también eso es humildemente parte de lo que sigue. Ahora, para hacer el punto de mi charla, tan claro como sea posible, con respecto a los próximos asuntos importantes que nos enfrentan, ¿qué es esa unidad de que hablamos? Permítanme que voy a utilizar el término genérico que significa la humanidad. Desafortunadamente, el condicionamiento nos ha llevado a creer que la humanidad significa no más que nuestros conocidos. ¿No es así? Sino claramente el término humanidad, por lo tanto, se habla tanto a nuestros conocidos como al resto del mundo entero. ¿Sí? Así que, con tantas complejidades delante de nosotros, que sin duda podemos llegar a entender que en una nueva era requiere, no más bien sin concesiones, empuja hacia los cambios sociales. Claramente debe emprender la unidad y el establecimiento de la tranquilidad mundial con el resultado. Y, tal como la eliminación de perjuicios de todo tipo, incluidos perjuicios religiosos, la igualdad de hombres y mujeres, la unidad entre las razas, uno de los más grandes desafíos que enfrentamos aquí en los Estados Unidos, en este día, son fundamentales, sí, el muy básico elementos para la paz y tranquilidad en nuestros barrios, en nuestras ciudades y en todo el mundo entero. Veremos hoy en día que los protestos que vienen de las injusticias entre razas han dado lugar al grito, Black Lives Matter, Black Lives Matter. O sea, la vida de raza negra importa. No menos que cualquier otras vidas. ¿No es así? O también hasta dónde nos llega el deseo de que no enfrenten tantos el padémico de este día. Además, ¿cuándo dejaremos de invadir y destruir los recursos naturales en todos los sitios y también como en nuestras comunidades indígenas? ¿Hay dificultades en este camino para establecer tantos cambios sociales y justos? ¿Es fácil? Definitivamente no. Pero, ¿es posible? ¿Tantos que piensan y creen como yo y como ustedes creemos que es totalmente posible? Pero más que eso, es inevitable. Si no, totalmente posible. ¿Cómo podríamos preguntar con tantas noticias problemáticas en nuestros barrios, ciudades, nuestros países y el mundo entero? Bueno, lo pensaremos de esta manera. Usando una simple analogía de atender un jardín. Si queremos evitar que el jardín se evita de ahogarse de hierbas malas y otros elementos, debemos utilizar las herramientas y el equipo más acuadado. En jardín muy pequeño podría ser atendido, tal vez, con nuestras manos y en rodillas usando herramienta propia y también una botella de spray. Pero, el jardín de que hablemos es, volver a la enología, más grande y necesita lugar, diremos, herramienta más sofisticados. En nuestra llegada de edad como una especie humana, hemos sufrido un proceso de maduración. Somos mucho más capaces de pensar en la crítica que en las edades pasadas. Hemos alcanzado una edad de capacidad insuperables, no solamente materiales, como la invención de la tecnología, tanto como aquí, sino emocionalmente, capaz de la más alta compasión y caridad hacia los demás. Espiritualmente, capaz de una conciencia interior, que permite la moderación, la rectitud de conducta y la más alta orden de la moralidad. Pero, permítanme subrayar capacidad. Desafortunadamente, no todos estamos a la alta velocidad de nuestra mayor potencia o capacidad. Sin embargo, sin excepción a ciertos defectos ingerentes, somos dotados con estas capacidades que van desde los niveles más elementales hasta los rangos más altos posibles. Ahora, entonces, sin participar en lo que podría llamarse axiomas, el pensamiento de los deseos o lenguaje flórido, vamos a ver la realidad y la practicidad de estas capacidades en las cuales somos dotados. La capacidad de lograr una nueva temporada de cambio social, transformando nuestros entornos, como los escritos Baha'is Nota, una civilización siempre avanzando. Primero, lo primero es la actitud. Todos tenemos una, ¿sí? Actitud. Así, una serie de cosas. La actitud es probable, sea positiva, negativa o indiferente. Para acercarse a una unidad de la humanidad, entonces, requiere un cambio de una actitud que agrande nuestro estado de ánimo en cuanto a quienes estamos entre todos los demás. Para esto, primero debemos renunciar a nuestros prejuicios. En las palabras de Abdul Baha'u'lláh, hijo mayor de Baha'u'lláh, profeta de la fe Baha'u'lláhí, citación, dice Abdul Baha'u'lláh, para encontrar la verdad debemos renunciar a todos los prejuicios. Pequeños nociones triviales, una menta receptiva abierta, es esencial. Y continuando, El hecho de que todos consideramos correctos, nosotros y todos los demás equivocados, es el mayor obstáculo en el camino hacia la unidad. Cita final. ¿Entonces, seremos capaces de cambiar nuestra actitud? ¿Libraremos de prejuicios y egocentrismo? Claro que sí. ¿Fácil? No. ¿Pero posible? Sí. Ahí entonces, se encuentra un paso esencial, pero práctico, hacia una unidad. En nuestro enfoque emocional, es un ejercicio de desarrollo personal. En el enfoque espiritual, se halla un ejercicio de la desapego, desapego de lo mismo, del mismo. En este caso, entonces, unidad entra a los seres humanos. Es posible aquí y ahora, aunque se acerque a niveles cada vez más avanzados de unidad, es una progresación esta unidad. Por así decirlo, una progresación desde aquí para el más allá. Ahora, echemos un vistazo a otro aspecto de lograr la unidad. Si somos conscientes de mantener un ambiente social, saludable y nutritivo, podemos ser conscientes de que si una parte de ese entorno está en desorden, socialmente enfermo, o en los dolores de la decadencia extrema, que eventualmente, como el cáncer, se mestazis al resto de la sociedad, afligiendo con el mismo o más avanzado de las enfermedades sociales. Consciente de que esto, entonces, está claro, que seamos parte de un todo orgánico que debe modelo de orden más alto de la existencia humana. Así que, el enfoque práctico para unidad, aquí y ahora, es el mantenimiento de una sociedad en su totalidad, no en parte. El enfoque emocional o social, para esto, es el trabajo continuo hacia el cambio. En nuestro enfoque espiritual, es allá un autosacrificio hacia el todo. Autosacrificio hacia el todo. Eso simplemente significa mirar más allá de nuestras necesidades emidratas y el sacrificio de tiempo, energía y recursos hacia el mejoramiento de la sociedad. En palabras de Shoghi Effendi, guardián de la fe Baha'i, durante su desarrollo de 1939 a 1957, cuantización, presentemos a una unidad orgánica, y cuando una parte del organismo sufre todo el resto del cuerpo, se sube o sufre consecuencias. De hecho, esta es la razón por la que Baha'u'llá llama a nuestra atención a la unidad de todo el mundo entero. Cita final. Los críticos de una posible unidad pueden concluir que el hombre es injertadamente belicoso. Si esto fuera así la humanidad, humanidad habría sido aniquilada por mucho tiempo. Afortunadamente, en todas las épocas, nos han dado hombres y mujeres de razón, alta mentalidad y integridad para mover a la humanidad adelante en esta civilización siempre avanzando. Es bastante observable que colectivamente como un ser humano, especias que hemos avanzado desde nuestra infancia formativa, a través de nuestra adolescencia turbulente, y ahora entrar en nuestra edad adulta colectiva. Como tal, entonces debemos familiarizarnos con los hábitos y el comportamiento de esta etapa avanzada, esta nueva era de nuestro desarrollo, y los cambios sistemáticos que debemos comprometernos a establecer. Los críticos también pueden argumentar sobre las diversas costumbres, ideologías, filosofías, hábitos e inclinaciones entre la diversidad de los pueblos de todo el planeta. Como tal, entonces, es imposible establecer cualquier nivel de la unidad y desarrollo social entera en la mayor parte de toda la sociedad. A esto, podemos establecer dos tipos de diferencias. Por un lado, están las actitudes destructivas, repito, actitudes destructivas, que se pueden formar como aniquilación de los seres, guerra y destrucción. Pero, hemos abordado actitud y actitud de cambios. Y nuestra capacidad para cambiar actitudes, por otro lado, son las diferencias en costumbres, hábitos, gustos, ideas y otras composiciones socioculturales de diferentes grupos y de los individuos. Estas segundas diferencias pueden converger en una unidad, en la diversidad que tenemos así los mismos. Valores sociales básicos para nosotros mismos, y ahora como el título de esta charla, en intereses de ideales y acciones, hoy y más allá, debemos extender estos más allá que los intereses puramente propios. Unirnos a la familia del hombre, trabajar para lograr su mayor nivel de existencia, y cada uno de nosotros ser esfuerzo para mantener solo esa parte del yo mismo, como individuos que podemos contribuir mejor al todo, es decir, unidad en la diversidad, unidad en la diversidad, unidad en la diversidad, sin embargo, la promoción de las diferencias solo en términos de nuestra individualidad, individualidad, si comprometer la unidad de toda la sociedad. Entonces, en otras palabras, contribuyendo al todo de una manera especial. Con estos ideales y acciones, de que hablemos cómo reformar en la actitud y extendir nuestros intereses. Además, entonces, preguntamos, ¿es posible la unidad aquí y ahora? ¿Es posible la unidad aquí y ahora? Sí. Pero solo si podemos cambiar ciertas actitudes, negativas o indiferentes, que no tienen resultados positivos. ¿Y cómo se logra esto? A través de la comprensión de que el individuo solo puede beneficiarse si contribuye a la salud y tranquilidad del cuerpo político. El aislamiento, la indiferencia, el antagonismo, solo condicerá a nuestros propios males. Hoy, hoy debemos prodecer más allá de la manera tolerancia de los demás. Y así el estabilizamiento de la mayoría o la mayor familia humana. Vemos emerger más allá de los raciales y culturales conocidos. Hacia establecimiento en la diversidad, como hablamos aquí. Hoy podemos avanzar más allá de más comprensión y compasión de todos los demás. Y seguir siendo los cuidadores unos de otros. Y como los llega a entender la Casa Universal de Justicia en la Carta del 9 de mayo 2020, me dirijo. Por supuesto, comprendemos que se hayan tenido que suspender algunas actividades. Se hayan tenido que dejar de lado durante un tiempo ciertas estrategias o métodos que no se acomodan a las condiciones actuales. Sin embargo, si bien se han cerrado temporalmente algunas posibilidades, otras se han abierto. Final de Carta. Otra vez menciono actitud, reformas mentales y más persistencia y conciencia. Primeramente, hay que realizar que hay crisis. ¿Cómo tanto está el pandémico que surge entre todo el planeta todavía? Más y más la economía que nos aflige por lo mismo, cual nos tiene a muchos de nosotros encerrados en nuestros hogares, por nuestra seguridad y nuestra salud. Se haya tantos divididos en los asuntos políticos en los asuntos políticos, en cómo mantenernos durante estas crisis o olvidaría o mantenernos con los recursos en nuestra proximidad inmediata. Y en estos casos, en otros desafíos sociales, de la salud mental, casos personales económicos y falta de recursos que en otra temporada se encuentran fácilmente a nuestro lado. Ahora, si este es el periodo tan esperado que conduce a nuestra perfección como especie humana, si esta es la temporada de nuestra maduración esperada por hombres y mujeres de visión y verdadera compresión, si este es el momento de nuestro compromiso con los mayores avances sociales en la historia de la humanidad, entonces hay un punto más que tenemos que contemplar. Y me explico así. Primeramente, número uno, ¿hay todavía modo de comunicar? Si no por tecnología alta, por el celular. Nos podemos acercar a ofrecer ciertos servicios que pueden aliviar un poco del sufrimiento. En las maneras de comunicaciones disponibles, aunque semejantes dificultades sigan, se puede investigar cómo promover ciertos proyectos sean de uno, avisos constructivos para mejorar los asuntos de la comunidad, acciones distintas relatadas al mejorar repercusiones económicas como avisos de comestibles, de ropa, de calzados, de abrigos, etc. Redes entre vos para empoderar a los jóvenes, empoderar a los jóvenes que embarquen en su energía proyectos dedicados a acciones sociales a fin de satisfacer las necesidades del cuerpo y de todo el pueblo, en fin. Establecernos en redes fuera de la fe, fuera de la fe, con esos que se alinean con semejantes principios como nuestros. Y a tener discursos entre ellos para ofrecer modelos de vida constructiva, unidad cooperativa, unida y enfocada en los asuntos que se imponen. Ahora, el cambio así de la unidad y paz del mundo es inevitable y lo más esencial para nuestra tranquilidad y muy supervivencia. ¿O lograremos la unidad a través de nuestro propio compromiso con los principios y sacrificios que traerán estos? ¿O lograremos como nadadores en el río de la vida, ser barridos con el corriente implacable de los tiempos cambiantes en cuáles vivimos? ¿Cuáles? Si entonces muchos de nosotros ahora podemos estar de acuerdo con los cambios de nuestra actitud hacia el sacrificio propio para el mejoramiento del conjunto. Si muchos de nosotros creemos que la unidad de la diversidad del hombre es profundamente esencial, esto entonces para lograr que estemos de acuerdo que todos somos humanos merecidos a todo lo bueno que viene, a todo lo bueno que viene. De ser lo mismo, entonces nuestra realidad es verdaderamente menos emocional, menos incapaz de formar nuevas actitudes, más bien como nos explican nuestras escrituras, más que nada somos seres espirituales o en otra manera más clínica y como psicólogo. Somos seres de condiciones que permanecen en otro sentido más elevado, que conducen capacidades para prevenir todo lo que nos asalta. Por lo tanto, la irregradacación de todas las teorías anteriores de nuestros puros orígenes materialistas, dominados por mejores solo a uno mismo y no a la comunidad. Entonces, dos maneras. La clínica y más bien la espiritual. Así que, si un cierto nivel de unidad en la diversidad es posible ahora, hay que pensar en esa gloriosa temporada que espera a esas generaciones del más allá. Esas generaciones futuras elevarán la humanidad a un nivel aún mayor de unidad conocida a través de los nuevos modelos y estándares que hemos comenzado comprometernos desde este día. En la carta de otra vez de 9 de mayo de 2020, la Casa Universal de Justicia, tocante las dificultades en hoy día, escribe, Cuando la sociedad se encuentra en semejante dificultad, la responsabilidad de los Baha'is de hacer aportación constructiva a los asuntos humanos se hace más urgente. Por lo tanto, ¿no lograremos alcanzar una visión que se establezca en un movimiento hacia esfuerzo mutuo entre pueblos y naciones por medio de lo que aflige a todo el mundo y de una manera o de otra? Como el pandémico, como el fracaso de la economía, como el hecho de falta de trabajos, pérdida de las seguridades, como el hogar, provisiones, salud y hechos, hechos violentos por lo mismo y todo lo demás que se abarca en este drama de abdicciones sociales. Los actos beneficiarios que haremos hoy como Baha'is serán los determinantes venidores dados a los pueblos y naciones que sigan mejorándose de una manera centrada y enfocada en las leyes divinas que obligarán injusticia de la probable miseria de la pobreza por barreras económicas y la gran acumulación de propiedad que llega a desaparir esos ricos a los pobres. en fin, Baha'u'lláh cuando así profeta fundador de la fe Baha'i señor prometido de todas previas dispensaciones en las palabras ocultas una de las voluminosas escrituras proclama Baha'u'lláh hijo del hombre mi calamidad es mi providencia aparentemente es fuego y venganza pero por dentro es luz y misericordia apresúrate así a ella para que te conviertas a una luz eterna y un espíritu inmortal este es mi mandato para ti observalo número 51 palabras ocultas en el árabe entonces me despido estimados amigos con deseos que permanezcan de cabal salud para que lléguenos al servicio de la humanidad por medio de los principios y las leyes dadas de Baha'u'lláh de Baha'u'lláh la bendita belleza y con esto en nuestro idioma nuestra indígena les digo naninago ojo aatahu ninsingo naniná que pasen por el camino de belleza para que logren conocerse por sí mismos hasta luego hasta luego que pasen de belleza y con esto de belleza y con esto de belleza y con esto y con esto Gracias.